Ya estamos de regreso en Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros y es un honor recibir en la línea telefónica a una leyenda auténtica del fútbol en Morelia, de la historia del equipo del Morelia, porque vamos a platicar con Horacio Rocha, el autor de aquel penalti mítico en la final de 1981, en la final por el ascenso entre el Atlético Morelia y Tapatío, que terminó por empujar hacia este equipo a la Primera División Nacional. ¿Qué tal, señor Horacio Rocha? Los saludamos con mucho gusto. Estamos Michelle Cárdenas y su servidor Marco Malvido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un gran abrazo, gracias por sus palabras. Es un honor compartir con tu auditorio estos momentos. Allendas del América. Platíqueme, ¿cómo se vive las horas previas a un reencuentro con compañeros, con excompañeros, con exrivales, y con la afición que expectativa personalmente tiene de este reencuentro? Pues mira, más que nada, como dice el dicho y dice bien, el recordar el vivir, yo creo que estamos más que nada contentos porque, más que nada, yo creo que el partido se tiene que disfrutar. Claro que si se gana, qué bueno, salimos, yo creo que, bueno, no creo, tenemos que salir a ganar, pero digamos lo más importante es divertirnos, saludar a toda la gente que tiene años uno que no ve, también a los contrarios que nos enfrentamos varias veces, y este, y yo creo que eso es lo más importante, la convivencia, y en que, este, hagamos un bonito partido y un buen espectáculo para, para la gente, que, pues dice, uno ya no tiene los mismos años, de hace treinta años, pero digamos, este, poner el cien por ciento, y lo que yo te digo, este, salir a divertirnos, y hacer las cosas lo mejor posible, a nuestra edad. A salir a divertirnos, esa tiene que ser la premisa, me parece, bien dicho, don Horacio, en esta ocasión, pues, se ha tratado de juntar a jugadores de cuatro distintas épocas del Morelia, ¿no? La, la que usted encabezó, que fue el ascenso de mil novecientos ochenta y uno, que usted era muy joven, hay que decirlo en ese momento, posteriormente, pues, también están invitando a gente que estuvo en el campeón sin corona, entre ochenta y seis, ochenta y ocho, los campeones, algunos campeones del dos mil, y algunos campeones de copa del dos mil trece. ¿Qué le parece que se van a juntar cuatro distintas épocas en este equipo que se va a armar el domingo del Morelia? Pues, yo te digo, lo que pasa es que me llevo una nostalgia, un sentimiento muy bonito, porque, este, saludar a la gente que a lo mejor no tengo el gusto de conocerlos personalmente, ni ellos a mí, pero yo creo que de lo que se trata en la convivencia, disfrutar un poquito ahí en el césped, este, lo que uno jugó o aprendió un poquito dentro del fútbol profesional. ¿Qué tal, Horacio? Los saluda con muchísimo gusto, Michelle Cárdenas. Preguntarle específicamente, ¿qué va, qué siente de volver a compartir cancha con su compañero de equipo en aquella época, Félix Madrigal? Ah, pues, lo que he tenido, este, yo creo que con él y con muchos otros que se van a juntar, este, es un gusto enorme, antes que nada, perdón, este, un saludo, Michelle, este, a la distancia. Gracias. Pues, te digo, es un sentimiento muy bonito, yo creo que es agradable, es agradable y satisfactorio que lo tomen aún en cuenta, porque a veces, este, digamos, más que nada pasa uno desapercibido en muchas cosas, pero yo creo que en eso, digamos, este, hacer las cosas un poquito más que nada lo mejor posible, y como le comentaba tu compañero Marco, yo creo que disfrutar, el disfrutar el momento del partido es lo más importante. ¿Usted en algún tiempo llegó a compartir camiseta y equipo con Claudinho, no es cierto, en el Puebla? No, fíjate que no, yo estuve en Puebla, pero no, no me acuerdo quién estaba. Ya no le tocó a Claudinho, ok. No, ya no, ya no, ya no, ya no estuvimos juntos ahí con Claudinho, ya no, ya no estuvimos juntos en Puebla, porque, digamos, en ese momento me llevó a mí, el que me llevó fue Raúl Arias, el auxiliar de Manolo. Ok. Y ya lo conocía a Manolo, pero, digamos, este, porque yo lo había tenido en Tigres, este, dos veces parece ya a Manolo lo había tenido, y estuve muy amigos con Raúl, que era el auxiliar, y fue la última etapa del profesionalismo, que me dijo, ¿quieres jugar? Digo, sí, pero en primera división, yo en segunda no. Dice, no, aquí en Puebla, le digo, ah, perfecto. Y ese día me acuerdo también que en una mañana me salieron tres opciones, en ese momento, porque decí de jugar medio año, y me salieron tres opciones en una mañana, como en una hora. Quería, este, también, para descanse un gran tipo que le dio mucho aquí a la afición de Morelia, y fue, este, algo importante para mí, a parte de ser mi directivo, para mí es un gran amigo. Y esperamos que esté bien allá donde está el señor Ricardo Ortiz, y también Tigres me querían en ese momento, y, pues, me decidí por Puebla, por alguna otra situación, pero, pues, llegamos más que nada, son vivencias que pasó uno y que no se olvidan más que nada. Horacio, regresando un poco al partido del próximo domingo, pues se van a enfrentar a unas águilas que sabemos que también traen a jugadores importantes y que siempre enfrentar una institución como el América es algo importante, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los equipos más importantes que hay en el fútbol mexicano sin menospreciar a todos los demás pero yo creo que aquí nosotros siempre venimos en batalla y muy poquitas veces nos ganaron a nosotros aquí, como también nosotros les ganamos muy pocas veces en el estadio Azteca, allá en México y yo creo que ellos siguen juntando muy seguido porque seguido juegan en varios lados y lo que pasa es que nosotros no porque se puede decir que se va a armar un equipo al vapor y como dice Marco, tiene dos tres generaciones, entonces pues igual a la mejor desigualdad de edades pero lo más importante es divertirnos y convivir con la gente A ver, le voy a dar, le voy a leer un poquito de los jugadores que van a acompañarlos en este partido del próximo domingo va a estar Marco Antonio Fantasma Figueroa Claudinho Mudo Juárez Mario Díaz Carlos Morales Heriberto Ramón Morales Omar Trujillo Flavio Davino Gerardo Mascareño Aldo Leao Ramírez Héctor Mancilla El Pollito Enrique Pérez Ángel Sepúlveda Pipi Lavichis Miguel Fraga Tripa Pérez y Calugas Telum ¿Con cuál de estos le hubiera gustado a usted compartir cancha en algún momento? Por la calidad que tuvo que llegaron a tener estos que le mencioné No, bueno, yo creo que con todos con todos este sería un gusto haber jugado con todos ellos pero digamos a lo mejor lo hemos dicho acá amateur pero digamos en ese momento yo creo que digamos si alguien dejó huella en un momento dado este aquí en Moreña fue el mismo Mario Díaz porque la verdad que este fue de lo mejor que ha tenido Moreña este lo mismo el Fantasma este han pasado dos tres jugadores pero si digamos alguien que dejó huella yo creo que sin menospreciar a todos los demás este ellos fueron los que dejaron un poquito más de huella y es un gusto volver a saludarlos y compartir que ya lo hemos hecho varias veces también ¿Qué mensaje? Ya por último para cerrar mi querido Horacio Rocha ¿Qué mensaje le podría decir a la afición para que se anime a acompañarlos este próximo domingo allá en el Estadio Venustiano Carranza? No Más que nada esperemos que no falten que nos apoyen como antes igual que nos tengan un poquito de paciencia porque a esta edad a veces y se oye casi ya no se mueven o lo que sea porque yo creo que América te digo son jugadores que juegan casi cada 15 días que andan en varios lados y se juntan muy seguido y nosotros no lo hacemos pero más que nada he tenido la convivencia y esperemos darles una satisfacción a la afición y tratar de hacer lo mejor posible las cosas y esperamos que no falten el domingo para que nos apoyen porque eso es muy importante siempre sentir el calor de la gente es importante y les mando una 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 pues muchísimas gracias señor Horacio Rocha por habernos acompañado el día de hoy vía telefónica para platicar de aquellos viejos tiempos y de lo que puede ser este partido el próximo domingo de lo más donde lo más importante perdón pues es salir a disfrutar y a convivir con aquellos viejos compañeros viejos rivales y también con la afición muchísimas gracias don Horacio le mandamos un abrazo muchas gracias gracias a ustedes por su por su tiempo por su atención aquí a Michel Marco hombre un abrazo ahí está don Horacio Rocha figura del fútbol mexicano y por supuesto una gran leyenda en lo que tiene que ver con la historia del Atlético Morelia nosotros vamos a hacer una pausa al regresar abrimos comunicación con Diana García portera moreliana que disputó los últimos torneos con el Querétaro vamos a ver qué es de su futuro de esta gran jugadora ya regresamos de esta gran jugadora y de esta gran jugadora nos vemos en el próximo de esta gran jugadora Gracias por ver el video.